Los organizadores de este bonito evento, compañeros danzantes, público en general, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la agrupación de danza Ñaupo Machicuna. Ñaupo Machicuna, un nombre quicho que traducido al castellano significa amigos antiguos. En esta bonita tarde le hemos traído una hermosa coreografía, denominada las fiestas del Intiraymi, donde nos trasladamos hacia el norte del Ecuador, a nuestro bello cantón Cayambe, provincia de Pichincha, ya que estas festividades están llenas de rituales y personajes, como es los aruchicos y nuestras bellas chinucas. Por un lado tenemos a nuestros aruchicos, donde se realiza la representación de tomarse la plaza. Los aruchicos van representando a los hechiceros, brujos, partidarios de las actitudes positivas, y así bailando contagian la alegría y positividad, mientras luces en sus cabezas un sombrero de paño con cintas multicolores llamativos, chales cruzados y caretas de malla y de alambre. Por otro lado tenemos a nuestras bellas chinucas, que se caracterizan por llevar unas polleras bordadas de colores, acompañadas por sus chales cruzados y una blusa blanca bordada. Es así como ellas y con sus delicades y bellezas se hacen presentes en el baile. Es así como Ñaupamechikuna les quiere dejar un bonito mensaje a su propia lengua. Mantengamos vivas nuestras culturas, lenguas y tradiciones, y no olvidemos de donde venimos, de nuestros pueblos milenarios llenos de historia. También, padres, apoyemos a nuestros hijos en este bello arte lo que es la danza, y jóvenes, alejémonos de los malos vistos y rescatemos nuestras culturas y tradiciones. ¿Cómo no también dar gracias a Dios por un día más de vida? ¿Cómo no decir que viva nuestro lindo Ecuador? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, saludo! Arzabalito, desequilibrio ¡Vamos! ¡Vamos! Arzurito, desequilibrio ¡Los vamos para el Sur de país! ¡Ya postANTA! ¡Ya postANTA! ¡No es lo más visto! Muchísimas gracias! ¡ possible Missou La quinta y el filtro, el ritmo del amor, el pecho del tronco del revés, el finado del rey, el pecho del pollo, ¿Dónde la polloquita hay? Si tienes que operar, nada, algo más, que no hay, es, no hay, es, no hay, es psicología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!